Tras quedar desheredada, Maribel Guardia empieza a platicar quién era Joan Sebastián realmente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. Si de algo se caracteriza Maribel Guardia es que es una tremenda actriz, también es una muy buena cantante y excelente bailarina. Pero también Maribel Guardia se caracteriza principalmente por querer alejarse de los problemas. A Maribel Guardia nunca le han gustado los escándalos. Siempre que puede simplemente dice, lo siento no puedo hablar, o no me interesa, o simplemente esto no es cosa mía. Maribel Guardia es bastante discreta y no le gusta estar en medio del caos. Algo así como lo contrario a la actriz Nurka Marcos. Ella es una excelente cantante, bailarina, actriz. Maribel Guardia puede hacer lo que sea. Si de un día para otro ella dice, pues hoy quiero ser cirujana, se vuelve cirujana con toda la facilidad del mundo. Además de que tiene un cuerpazazazo que muchos de nosotras ya quisiéramos tener. A pesar de su naturaleza de querer alejarse del caos lo más que se pueda, Maribel Guardia a 25 años de haberse casado con el padre de su hijo, Joan Sebastián, ella está empezando a platicar un poco cómo era realmente el cantante. Maribel Guardia no alcanzó ni un cachito de la tremenda herencia que dejó Joan Sebastián. Y es por eso que ella dijo, pues a final de cuentas, nada me detiene, nada me está encadenando, pues yo suelto el pico. En su momento, Maribel Guardia fue cuestionada acerca de la herencia de Joan Sebastián, con respecto a su hijo, obviamente. Maribel Guardia en ese momento dijo que ella no esperaba que a su hijo le tocara algo, que esa no era su prioridad y que no era algo que les interesara. Ella mencionó que a su hijo Julián simplemente no le interesaba nada si le tocaba algo o no. Era algo que, pues, estaba en pláticas, pero que a final de cuentas no le quitaba el sueño. En ese momento, Maribel Guardia mencionó que a los hijos hay que darles alas y educación, para que puedan volar por ellos mismos, y no estar atados a otras cosas. En este caso, al dinero de tu papá. En su momento, Maribel Guardia tuvo bastantes dificultades. Cuando se casó con Joan Sebastián, se supo que él le puso el cuerno múltiples ocasiones con diferentes mujeres. A poco más de cinco años de la muerte de Joan Sebastián, y que a Maribel Guardia no le tocara ni un cachito de la herencia, ella simplemente ha empezado a parlotear un poquito de cosas. Ella contó que cuando el cantante se empezaba a enojar, era sinónimo de que estaba haciéndole infiel nuevamente. ¿Cuántas veces tuvo que haber pasado esto para que ella se diera cuenta de esto? Al parecer, Joan Sebastián se enojaba por cualquier cosa. Si cambiaba las cortinas, si quitaban un foco, cualquier cosita, hacía que Joan Sebastián se enojara bastante, y que en ese momento discutiera, se gritara y peleara con Maribel Guardia. Después de la peleita y ese teatro, Joan Sebastián simplemente se iba un ratito. Obviamente se iba a encontrar con otra mujer, y esa pelea la usaba como excusa para salirse de su casa. Les aseguro que llegó en un momento diciendo, Tenía que tranquilizarme, por eso me fui. Y es que imagínense, hasta en el funeral aparecieron dos mujeres. Eso sí está cañón, que hasta en tu muerte te acompañen. Todavía en su lecho de muerte, Maribel Guardia estuvo recibiendo pensión para ella y para su hijo. Pero llegó un momento en el que Joan Sebastián ya estaba muy mal, por lo cual Maribel Guardia nunca se quiso alejar, porque sabía que el pedazo de herencia que tenía, iba a estar bastante grande. Y que a final de cuentas, pues no recibió nada. A pesar de que después de su divorcio, ellos quedaron en buenos términos y con una buena amistad, Maribel Guardia hasta la fecha sigue mencionando que Joan Sebastián era un tremendo mujeriego. Esto fue de Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de todo este escándalo. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.